Si necesitas escuadra para ir a pruebas y obtener el martillo ignio, Blazing Boost puede ayudarte. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 4 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trotspilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, he visto este tweet de Destiny Tracker en el que repostaba este post de la aventura de lealtad. Para quien no lo sepa, esta aventura surgió contemporánea del nómada y nos daba elegir entre irnos con el nómada, jurarle lealtad al nómada o a la vanguardia. Y esta iba a tener, se supone, grandes repercusiones, consecuencias que iban a durar durante el tiempo, básicamente incluso permanentemente. Sí, ya, nos hicieron tremenda jugada con eso. Dicho eso, esta sería una de las mejores características que Bungie podría añadir al juego. Consecuencias. Es decir, que podamos elegir una o dos cosas o tres, como en el caso de las facciones. Antes podíamos elegir facciones y es un pequeño ejemplo de nuestra capacidad de decidir en el juego, en lugar de tener que repetir siempre todo lo que nos mandan las misiones, aventuras y demás. Lo que viene a ser la capacidad de decisión en Destiny está en las más bajas. Simplemente jugamos lo que nos dan y ya está. Así que ese tipo de decisiones parecía, o sea, por aquel entonces, parecía que iban a cambiar el juego para siempre. En plan, wow. Esta decisión tiene consecuencias, nos decían. Este personaje tendrá acceso a un contenido diferente en las misiones y recibirá diferentes recompensas que los personajes que apoyen a la vanguardia. Pause. Fueron prácticamente las mismas. Luego, el nómada recordará tu elección. Pause. Fue un pequeño diálogo al terminar la aventura. Luego, este personaje no tendrá acceso completo al libro de la historia La Hechicera Honor. O sea, te saltas algún capítulo de Lore que ya me dices tú por qué. Luego, esa elección tendrá un impacto en el contenido futuro para este personaje. Supongo que en la próxima saga, bro, porque hasta ahora no ha ocurrido nada. Y este vídeo es de hace más de cuatro años. Es de el marzo de 2019. Estaba jurando lealtad al nómada, apoyar al nómada. Y ya está. Las recompensas, como os digo, eran prácticamente lo mismo. ¿Cómo? Solamente tenías que hacer alguna que otra cosa distinta y te perdías lo del lore, ¿no? Si elegías la vanguardia, te perdías algo del lore del nómada. Y es en plan, vale, lo veo en un vídeo en YouTube, ¿sabes? Pero lo que más molaba era esa idea de que fuera a ocurrir algo grande. Que tuviera grandes consecuencias en el futuro. Y no ha sido así. Y además de para recordaros eso, y para que veáis el inventario de entonces y dios cómo ha cambiado la cosa, también era para recordaros lo importante que sería una característica como esta, ¿sabes? O simplemente poder tomar más decisiones dentro del juego. ¿Sabes? Creo que eso sería un puntazo, estaría genial. Dédeme qué os parecería abajo en los comentarios si a quién apoyasteis vosotros por entonces. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieras, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Y de verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.